Gracias por la oferta Aguantar una herida más Ni con nadie ni contigo Gracias por la oferta de tu amor Pero no cuentes conmigo Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto amar Y haber sufrido Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto dar Sin haber recibido Se me cansó el corazón De tan cansado ya no hay ni un marido Ya no responde a un cariño nuevo Ya no responde a una ilusión Ni a un sueño De tan cansado se quedó dormido Gracias por la oferta de tu amor Pero no cuentes conmigo Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto amar Y haber sufrido Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto dar Sin haber recibido Se me cansó de tanto amar Se me cansó de tanto amar Se me cansó de tanto amar Se me cansó el corazón Me cansó de tanto amar Se me cansó de tanto amar